Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leviator y estamos aquí en Ori and the Blind Forest Continuando un día más donde lo dejamos cachis Ya me estoy equivocando, ya me estoy equivocando con los botones En el anterior episodio encontramos el... Mierda, quería... vale, ahora Ay, no me quedan, ostras, no me quedan Bueno, encontramos el bosque de las tinieblas, o Dios sabrá qué Y ahora nos encontramos vagando por el exudicho bosque Para encontrar la piedra que nos permita quitar la niebla Y me cago en estos bichos, si no han deyevolucionado Hoy es un buen día, hoy es un día... hoy es un día feliz El vínculo de alma está listo, pues venga, vamos allá Y ahora debería... Que la guardada me cuesta uno, vale Pensaba que lo que te costaba uno era... La guardada, vaya A ver cómo hacemos esto Vale, estos... proyectiles Le doy sin querer, eh, al... Vale Oh, nueva habilidad Tatsu, solía escalar montañas hasta la cima del paso del pesar Cuando la antorcha de su hermana se apagó, ella cayó en la niebla donde perdió su camino Tatsu ¿Qué habilidad? Se me van a acabar los botones, eh Apenas que se va a trepar Por eso de esta habilidad me han te pulsado RT Cuando te encuentras contra una pared para avanzar por la superficie Eh... ahora es mejor Vale Ah, que esto es una pared Pero cuál es la diferencia entre... Ah... Por algún motivo ¿Y cuál es la diferencia entre esto e ir saltando? Ah, vamos a ver O sea, a ver, a ver, a ver Ahora creo que me entere Esta cosa va apareciendo A veces sí, a veces no ¿No? Uy Pero me están timando No me entero, eh No me entero la... Uy, se ha matado No me entero la diferencia entre... Lo que ya hacía hasta ahora y lo nuevo Ostras, que tonto soy Es que me la lia, míralo Ahora Eh, que cada vez que saltaba... Espérate, a ver si te he dejado hacer el imbécil Que cada vez que saltaba se movía esto, entonces Eh... Que cada vez que salto se mueve Por eso hay que... Ah... Vaya chorrada Jope, otra vez Venga, venga, venga No lo puedo hacer tan mal Ahora ¿Hemos vuelto? Ah, es que no puedo saberlo Y voy a decir Parece que está aquí mi... Mi este para guardar Pero es que no puedo saberlo Vamos, yo creo que no Parece que es por aquí Nada Eh, bueno De hecho que... No sé por qué no guardo, ¿sabes? Por aquí No sé si estoy volviendo Como un imbécil Creo que sí Creo que por aquí ha estado ¿Esto cambia cada vez? Todo el... La zona esta Porque esto no estaba antes Uh Toma ya A ver A ver, aquí 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 Vale Muere rana Esta no se mueve, ¿eh? Uy Qué bien pensado Creo que estoy volviendo, ¿verdad? Ah, no Realmente era por aquí Ostras, qué curioso Ah, muy bien Otra cosa de estas Tengo tres No sé por dónde es Cada vez que ocurre esto Es que el bosque está cambiando ¿Verdad? Míralo Cada vez que ocurre esto El bosque cambia Míralo Esto no estaba antes Uh Vale, a ver Vale, ojo Porque ahora No he pensado esto Vivo muy bien, ¿eh? Vale Pero no sé Entonces Cómo No sé si voy a llegar Uf Llegué Pero es decir ¿Tengo que llegar sin saltar? No, es que Claro A lo mejor hay que No Creo que si ahora salto Ah, vale Si que llegabas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Mi deseo, ¿eh? ¡Vaya! Pues no está mal el bosque este. Al final, como manmorra, mola bastante. ¡Ay, que no llego! ¡No! ¡Ay! No me mates, por favor. ¡Vale! No quiero morir, quiero llegar a un lugar a salvo. ¡Me choqué! ¡Caspita! Bueno, eso tampoco es mucho problema. Este sí. ¡Oh, vaya! Ah, ahora. Esto era para un secreto, ¿verdad? ¡Cierto! Y podemos guardar. ¡Ay! ¡Qué tonto he sido ahí! Ahí he cometido un pequeño error. ¡Ole! ¡Oigo! Vale. Si conozco la frecuencia con la que... Supongo que esto será para... O no. Por no. Ay, pero sigue sin poder... ...escalar las paredes. Entonces, qué gracia tiene. ¡Ay! No sé si se podrá. No, no parece que se pueda. Ah, ahora sí. Ah, sí, sí. Otro de estos. Pero que estos no me valen de nada. ¡Ay, va! ¡Qué tonto soy! ¡Ay! No se ha guardado. Creo que están un poco lejos. Uy, creo que es lo que... ¿Cómo lo he hecho antes? Para... Ah, vale. Así supongo. Supongo que así de igual forma llegarás a... No, 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 no. Me lo creo, no, no quiero. Por favor, decidle a mis hijos que los quiero. No tengo hijos, por si alguno se lo ha planteado de verdad. No, pensé que llegarías, pero no, no parece. ¡Hostia! Voy a palizo. El movimiento ese del dash a través de cosas me sigue pareciendo lo mejor. A ver si no me muro ahora. ¡Eh, me escapo! ¡Ah, vale! Es ahora por aquí. ¡Oh, he vuelto a ser un imbécil! ¡Claro que sí! Me encanta. Es que ahora esto está cerrado. Supongo que por el otro lado, ¿verdad? Vaya de arriba, vaya. ¡Maldito bosque cambiante! ¡Uy, que me la como! Vale, vamos a guardar aquí. Es que me hace mucho daño. Usa pisotón o llama cargada para abrirte camino. No he sido guardado, así que, por si acaso... Nada, el pisotón a estos no les hace nada. ¡Uf! Eso te iba a decir. ¡Ahí va! Aquí sí que podría... Todavía quedaba algo. Vamos a guardar aquí. Yo qué sé. En realidad, con cuatro sí que debería poder llegar a... Abrir la puerta, ¿no? Con cuatro cosas de estas. Me cago en la leche. Nada. ¡No! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡No, tú no! ¡Ajá! Eres imbécil. No, no muy listo, al menos. ¡No! Ahora luego en realidad el bosque es una sola sala. ¡Oy, bo! Todo era... Super excepción, como en el viaje de Winnie the Pooh. Ah, eso, que eso no se... Que eso no se toca. Yo pensé, pensé que eso se tocaba. Pues nada. Me voy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, bo! Es que... ¡Oh! No es nada, ¿eso? Vale, ojo, un momento. Mejor para ir ahí te necesitas usar la rana. ¡Ostras! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Y por aquí? ¿Por aquí es por donde...? Ah, vale. Por aquí es por donde he venido. Vale, que el juego dice que llevo un 46%. Esto aquí da un montón, ¿eh? A bichos de tierra. Nos revienta. Dios, en Dios, malos estunea. Está genial. Vale. Lo hemos guardado. Vale. Ahí te veo yo. ¡Uy! ¡Ja, ja! ¿Esto se va a mover o no? No parece. ¡Ay! Me lo comí. Sí, es por aquí, ¿no? Lo puedes hacer de una. Vale. Ahora cuidado porque no puedo guardar. ¿Soy yo? Me dan muy poca experiencia. Pero supongo que ya... En el mid-game... ¡Jope, qué asco! Ahora. Y al otro lado, ¿pa' que está? Si toco una vez más me muero. ¡Oh, oh! Espérate que no tengo... Bueno, al menos estos te recuperan vida. Vale, que esos no se... Hasta luego. Eh... Vale. ¡No! ¡Ostras! Es que quita mucho. Eh... Tengo un... Mira, pues vamos a ponernos... A ver, ¿qué ponen ahora? Quiero vincularme al clave de dos cedas de vida. Eso está bien. A ver, con presencia de energía da un 50% más. O sea, más experiencia. Y... Eh... Aumenta la fuerza. El radio de ráfaga y luz. Esto... No lo uso tanto. Pero esto estaría guay. Vamos para allá. Que me den más experiencia si subimos un poco más rápido. Y por definición... ¡Oh, oh! Vale. Ahora son dos. Bueno, sí, más fuerte. De hecho, más fuerte la he hecho. O sea, menos el cargado. ¡Oh! De hecho, no debería haber guardado en realidad, ¿no? Ha sido peor. ¡Olé! ¡Olé! Vale, había que matarlo sí o sí. Son el pseudo-miniboss. ¿Nada? En fin. ¡Oh! ¡Uah! ¿Te imaginas que te has dejado una? ¡Nada! No creo que te puedas dejar una. ¡Ah! ¡Ya la llevo! ¡Uy! Pero... La puedo lanzar o algo. A lo mejor hay que volver. Claro, a lo mejor hay que volver. Claro, no puedo saberlo, pero... Está aquí la pelota. Pero con la pelotica no me deja... Ah, vale, vale, vale. Cambia el mapa. ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Que había...! ¡Me cago en la leche! Vale. Hagámoslo bien ahora. Debería haber guardado en el otro lado, pero bueno. Luego iremos... No sé. Y si no... Si nos dejamos lo que hay para arriba, da igual. Me mata, me mata, me mata, me mata. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué gusto ha ido! ¡Eh, eh, 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 que se me va. Vale. Quédate ahí, pelota. No te muevas. ¿Nada? ¡Ay, qué triste! No pesará tanto Ori. ¡No! ¡Ay, qué tonto soy! ¡Ahora! ¡Y! ¡Y! ¡Uy! Pensaba que le había dado. ¡Ahora! ¡Y! ¡Uy, va, que queda otra! Pues no, no podemos. ¡Eh, pero esto está puesto a mala fe! Yo no podía saber que aquí había un bicho. Ni aquí otro. En realidad, esta cosa ha quitado un montón de vida, ¿eh? Deberías spamearla más. ¡Oh, sí! ¡Qué fácil ha sido! Toma, para tú. Pupete. Lo he desbloqueado, en busca de la claridad. Venga. Más magia. ¡Oh! ¿Es el colgante de la verdad? Encendimos el fuego amortajado. La niebla se desvaneció. Ori, la llave de las ruinas asesoradas. Ha sido gumón. Ha sido revelada. Ah, que no estaba en la zona que se suponía que tenía aquí. En cuenta de que se ha sido gumón. No está ahí para acceder. Dunas asesoradas. No sé a qué dónde se... Elemento del viento está en la posibilidad de las ruinas asesoradas. Usa este lugar. No está muy lejos. Podemos estar tal camino. Ah, yo pensaba que estábamos... Yo pensaba que era lo que estábamos haciendo. Vaya mierda de bosque. Vaya. Literalmente. Vaya mierda de bosque. ¿Es esto el bosque? Si no hay nada. Supongo que no puedes ver más de bosque. Bueno. Oye. Vaya. La primera en la boca. Bueno. A ver cómo hacemos esto. Ajá. No. Uf. No, por favor. Que no puedo guardar. No. Que no puedo guardar. Voy a correr. Como alma que... Lleva el diablo. No puedo. Bueno, chicos. Acabo. Acabo. No puedo pasar. Si solo matar al trastor este me cuesta la vida. Imagínate el lagarto. Imagínate el lagarto. Oh. Porque ese... What the fuck? Pero tío, por favor. Por favor. No. Pero... Pero sí. Uy. Pero tío. Por... Para ya. Uy. Me cago en la puta. Nada, tío. No puedo. O lo hago muy despacito. Es que he llegado aquí sin vida. Ostras. A ver si atrás hay algo de vida. O algo. No. Hay más bichos. Bien. Eh... Eh. Puedo apagarlo. No sé. Pues me apetece suicidarme, ¿no? O algo así. Me come. Lo sabía. ¿Por qué tiene tanta vida la cosa esta? Me da. Me da. Me da. Sí, sí. Si solo el pájaro ya me cuesta la vida de matar. Verás la rana ahora. No. No, 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 no. No, 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 no. No, por favor. Vale. No llego. Mierda. Pero sí que llego hasta aquí. Vale. Ya me da igual todo. Sí, sí, sí. Me da igual todo. He perdido toda mi vida, pero me da igual todo. Ay. Y no hay ningún mapa por aquí. Estoy contigo teniendo una piedra de mapa de sobra. Ah, las reuniones de empujón por aquí. Oh. Otra. Pues si no tenía suficientes. Pues si no tenía suficientes. Dame mía. Spamear el poder. Ah, esto es para esto solo. Que por cierto ya no me da nada. O sea, que me da tampoco que no vale nada. Morite. Supongo que estoy yendo para allá. Allá abajo. Ahí es. Por favor ya, eh. Ahora podemos. Sin hacerme daño. Ah. Ahora entiendo muchas cosas. Ay, no. Déjame. No puede ser. No me lo creo. Ay, Dios. Otra vez todo lo de abajo. Llega a darme eso y mato a alguien, eh. Bueno, luego que mataré a esas. Vamos a esta. Ah, si le saltamos encima también. Vale. Porque le he hablado en plural. Vale. Uy, que asco dan de verdad estos mocos. Macho. Calla, cuervo. Casi me lo como. Otra. Ah, bueno, pero aquí no llego. Bueno, eso llega fácil, eh. Tampoco te creas. Gracias. Tres fragmentos de mapa. Qué padre. Es que no los veo. No los encuentro. No entiendo. Porque me dejo los mapas. Por ahí no puedo ir. A ver, tú, sal. Bicho. Tiene que ser aquí. Uy. Ahora. Tengo toda la vida y me la quita. Me la quita toda, eh. Ala. Ahora que no me mate. Creo que un gran problema es que nunca sabes qué pinchos solo te quitan vida y cuáles te matan. Y con pinchos pon cosas. Si entiendes que los enemigos te quitan vida solo. Pero hay un montón de... Pero eso. Ah, muy bien. Hay que hacerlo todo. Lo que más me gusta a mí, eh. Repetirlo todo. Claro. Andame, por favor. ¿En qué momento yo me he quedado sin mis trastitos estos? Eso es un núcleo de mana, pero no hay donde... ¡Ay, Dios! Y me moriré. No me explota, por favor. Por favor, explotan. Gracias. Estos congelan. Oh, oh. Uy. ¿Se está volviendo esto de pronto? Como muy complicado. ¡Hala! Cavernas de hielo. Vamos para atrás. Un momento. Y he visto esa palanca, por cierto. ¿Esto es para volver solo? Sí. Parece. Looks like. Vaya, ahora tiene más vida. ¿Cómo no? Ay, necesito la rana, ¿verdad? Oye. Ahora. Gracias. Quiero poder guardar, pero no puedo. No, por favor. Otra vez. No. Otra vez. Todo, tío. Escúchame. Dame algo para poder guardar. Que esto ya no es dificultad. Que esto es tener que repetirlo todo. Jope, macho. Es que no te dan ni uno. Este solo está para molestar. Y estos no te dan... No, solo te dan vida. No me interesa. Ahí va. Es que no me dan para... Puedo venir por aquí. Sí, si son necesarios reaparecerán. Me da igual. Ahí está, ¿ves? Para que no me mate. Ni la araña aquella. No me toques. No me toques. Ay, Dios. No. Uf. ¡Ole! Ya está. Solo quería guardar. El resto me da bastante igual. ¿Y hasta qué le pasa? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cáete! Me veo que en realidad esto es necesario. Ya como lo saco de... Ah, vale. O sea, sí que es necesario. A ver tú, peloto. Pero como... Ah, vale, vale, vale. Ah, de hecho eso nos abre un montón de mierdas. El poder hacer... El poder mover... El poder dirigir al bicho. Ahora no le voy a dar... Ah, a ver... Ah, sí, sí. Leche. Es que estás en un ángulo bastante... Reticulado, ¿eh? Ahora. Vaya por Dios. Joder. ¿Cuántas veces voy a subir? ¿A qué nivel voy a estar cuando termine esto? Ah, pues a lo mejor a ninguno, porque me muero. ¿Y todo esto para qué, pregunto? Si puedo venir por aquí. A lo mejor no es por aquí. Repito. ¿Esto para qué? Para coger esto. Que lo acabo de coger. Oh, wow. Oh, wow. Súper difícil esto, ¿eh? Ay, Dios. A ver si llegamos al sitio este. Ya se me ha pasado la hora, desde luego. Pero a ver si llegamos al sitio este ya. Es que no avanzo, en realidad. No avanzo casi. Gente, cuando se me complica y... Y tal. Una vez... Una vez verde y lozano. Ahora cubierta de hielo. Ay, creo que me ha matado. Sí, me ha matado. Bueno. Bueno, no, de bueno nada. Tengo que coger todo esto. Ay. En fin. Todo por listo. Ah, que se puede romper el hielo. Jejei. He contado chiste. Ja, 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 ja. En fin. Yare, yare, dasé. A ver, ¿qué pasa con el bosque este de hielo? Una vez verde y lozano era cubierto de hielo. Aquellos que no lograban escapar. Pagaban con sus vidas. Pero el seguido este ya lo tengo. O sea que ya está, ¿no? Ah, no. Ahora, ah, vale. Hay que hacer la mazmorra, en plan. Como el árbol. Bum, me veo que esto va a ser. El runa asesorada. Me veo que esto va a ser largo. Como el árbol. Así que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Las runas asesoradas. Aquí son los runas. Construyen estructuras megabuses y las funden con la luz del árbol espíritu para mantenerlas a salvo. Vale, vamos a dejar aquí. Oh, no. Esos runas quedaron cogerados y no pudieron escapar. Cuando su elemento del viento perdieron su luz, esta runa se convirtió en su tumba. Ah, es verdad que los bichitos estos son los... Los velociraptores esos. Ah, me he hecho daño, en serio. Los gumbones eran hábiles inventores. Anticiparon un futuro brillante que nunca llegó. Mira esa vieja y galuz. Eran capaz de almacenar luz del árbol espíritu en ella. Ah, tengo el... The Power of Light. Bueno, me vamos a dejar aquí, ahora sí. Un saludo y hasta la próxima. Un momento. Adiós.